No Me dieron un pico para hacer esta mierda Si, me asasí por el punto Ese tipo lo vendían a la tienda Pero ese tipo es como que Tienes el arcohidí Tienes el guan de entrecita Como arcohidí Ah, ya Secuales, pero no Secuales, pero no Es como el mismo, pero La versión de Halloween No Sí, a medida que tú vas haciendo Aquí, en el juego Estás explotando cosas No sabía Carajo Por eso es que quiero matar a gente Pero Actualmente Están los tablas Están malas Están malas No 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 pilla ¡Ayú! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡Piso lo chupó! ¡Pero que mabón! ¡No! ¡No! Me robó los guantes de... ¡Ya, hermano! Yo espero que no te lo guste bien, hermano Mientras que maté el sol Dime lo que me canto, hermano Si te apuntes por ir, no lo salvemos 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 ¡No! 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 No lo salvemos ¡Oh! No! ¡Suscríbete! 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 El problema es que... ...tú te cuidar bastante... Yo espero que es culpa de las cosas para que voy a ir atrás No tengo nada de balas de rifle ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 De nada porque no fui yo Mira que ahí más No te gusta... Quédate ahí, no te muevas más... Ecmax, no es Luis No te movieron... Se te tiró un splash Oh, la pistola 50. La tengo. Yo creo que yo tengo los objetos a revés, sí. Por eso entiendo que usaba el monstruo a un requín y miraba el otro a dejarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mira un enfante Una fucking sierra Cuidado bien Si si lo hacemos Si ya veo Mira un enfante Mira un enfante Mira un enfante Ah La sierra no va a llegar I'm sorry Si la sierra no molan ahora Oh Oh No Otro más Otro más Yo tenía uno One take Otro más Otra ¿Ocompete qué de 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 no 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 pero pero nada algo No, yo por lo menos la bazooka que me dejen la bazooka, pero luego se va a perder como si. Que dura. Si. Me quedé la guía. Horrible. Oh, ¿te saliste por eso? No, 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 yo estoy aquí. Lo que pasa es que me morí. ¿Que qué? Estaron para ayudar a un montón en el tío. Pero ya se me acabaron. ¿Eso es que carga? Si, si, si. Es que tengo un montón de explosiones. No, yo lo cogí, lo cogí. Esto es lo que tiene es cooldown. Pero ya está. Mira, hay que quitar los guantes de... ¿Perdón? Esto no. Ah, yo no perdí mi loot. Lo tengo. Bueno, ya tengo esto. En verdad que con esto podemos... Mira, esto es bueno para el boss. Le tiran directo y yo le quito un montón de vida. Sí, yo tengo... La bazooka. Yo creo que el HL es bueno. Otro al lado. Es pegado para... Te hago botón. Yo no tengo ninguna arma. Yo lo que tengo es puro poder. Lo único que tengo es bazooka. Ah, pues está bien. Está bien. Está bien. Mira, ahí hay una plaza de bazooka. Pero no puedo cargar. Mira esto. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. No puede salvar de una. No sé si mi internet coopera. Me verse mas. andan.... Y lo es así. Lo siento. Bueno. No estoy aquí. Vamos a encontrar estas là. Lo siento en las calles. Lo siento. Una vez. Y lo siento. ¡Suscríbete! 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 Yo tengo una torre grande, por si acaso, un fuerte de estos grandes. Y que cada uno se ponga a dispararle de cada lado diferente. Este Chess está buggeado. Ahí él expone a Bro. Ahí expone aquí. Vamos a volverlo con esta vaina ahí. Con la Vines. Con los Vines. Vamos a ver si es tipo este. Yo espero con todo lo que nos jode. El que ha aspirado ahora. Capitá, vengan a poner eso ahora, vengan a poner. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pierda, el punto de vista lo está bloqueando a un lado. bien Daña, que duro Pero a ver que salió este ventre y subió un montón para poder matarlo y nunca ocurre Nos anima el lobby Ya, ya, a ver Como no me den nada Puta Una caída, 20 estrellitas